Le voy a pedir a la Secretaria de Economía y a la Secretaria del Trabajo que nos presenten un panorama de cómo está la actividad productiva, cómo están las empresas, qué porcentaje de empresas está en actividad, cuántas han cerrado temporalmente, cuántas sí cumplieron con pagarle a los trabajadores, cuántas no. Un informe, esto creo que sería mejor para no estar hablando sin todos los elementos. Si te parece, hago ese compromiso y la semana próxima invitamos a Graciela Márquez y a Luisa María Alcalde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!